El Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas recibió a 220 estudiantes para dar inicio a sus carreras de licenciatura para el siglo escolar 2019-2020, por lo que les dieron la bienvenida y un curso de inducción a los universitarios de nuevo ingreso. Carmina Menchaca Campos, presidenta del Consejo Directivo del ICVA, explicó a los asistentes cómo se conforma el instituto y se mostró congratulada por recibir un número importante de estudiantes, además de decirles que es una gran ventaja cursar un programa de licenciatura en centros de investigación de prestigio nacional.